¿Qué es el dólar ilegal? Podríamos decir, me parece que con un poquito más de justicia a la hora de pensarlo, pero también nosotros elegimos llamarlo de un modo, llamarlo de otro, llámenlo como quieran. Lo importante es que ha caído el precio del dólar ilegal. Y por eso quizás esta semana o la anterior no es noticia, quizás sea por eso. Vamos a ver si les parece algunas placas, como hacemos habitualmente, los viernes para graficar de qué estamos hablando. Fíjense ustedes, el 1 de octubre del año 2014, el dólar legal, el dólar oficial, estaba a 8.45. Pero el dólar blue o dólar ilegal, en ese momento, ese día, llegó a 15.80. La brecha entre uno y otro era del 87%, en aquel momento que se esperaba la hecatombe. La hecatombe que hubiera sido una nueva devaluación, que se había dado en enero de ese mismo año, el año pasado. Fíjense ahora qué es lo que sucede. Al día de hoy, el dólar legal está a 8.85, o sea, va habiendo una pequeña, lo que se llama mini devaluaciones, ajustando el tipo de cambio muy de a poquito, y el dólar blue o ilegal está a 12.40. Esto es un 40% de brecha. Uno podría decir, ¿todavía es alta? Sí, todavía es alta. Pero del 87% al 40%, ustedes ya habrán hecho la cuenta en su casa, no necesitan de mí para eso, un 47% de diferencia. No es poco. Esto es lo último que vamos a ver. Fíjense qué es lo que pasa con los demás dólares, porque al 10 del 4, la diferencia entre el dólar ahorro, esto es con el 20% a cuenta de futuros impuestos, es 10.62, la diferencia es del 20% con el dólar oficial. Esto también son dólares oficiales, digo, ¿no? Porque uno está haciendo las cosas como corresponden, no es ilegal. Y el dólar tarjeta, 11.94, esto es más el 35% de un impuesto del 15, más el 20% a cuenta de futuros impuestos. Ahí está, está un 35% más caro, como les decía. Esto es un poco lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado? Claro, no sucede por arte de magia. No pasa por arte de magia. Y de hecho lo interesante en relación con esto es que uno podría decir, bueno, acá hay varias cosas. Leí una nota de La Nación interesante en relación con este tema porque trataba de explicar esto. Entonces decía, bueno, hay puchereo de monedas porque se ejecuta un swap con China, un intercambio de monedas con China. Se ejecuta un crédito del Banco de Francia. Bueno, cuidado que también las tasas han subido. Cuando, bueno, se trata de encontrar siempre algún tipo de opción. Para omitir el rol del presidente del Banco Central, por ejemplo. Por ejemplo. Porque Androba no está trabajando bien. O se dice, claro, lo que pasa es que se apuran, licitan el 4G, piden adelanto de divisas a las cerealeras. Cual si esto fuera casi ir a mendigar o ir a robarle a las cerealeras cuando lo que tienen que hacer las cerealeras, que estaban inmensamente atrasadas en la liquidación de la venta de cereales, es liquidarlos como corresponde. Bueno, esto ha pasado y por eso hay, por todo esto, hay mayor liquidez. Ahora, les decía de este artículo de La Nación de hace un tiempo, que lo más interesante que explicaba es que en realidad el dólar ilegal, esta era la tesis final, pero así era el título también, bajaba por el ritmo que ya impone el futuro gobierno. ¿Perdón? Sí, amigos, en realidad el dólar ilegal no baja y la brecha, no se achica porque se hagan las cosas mejor en economía, no se achica porque el gobierno haya sostenido, equivocado o no, pero una política cambiaria concreta y coherente, digo equivocado o no porque por momentos uno aquí mismo ha señalado que quizás era demasiado rígida, luego va corrigiendo. No es por todo eso, es porque la gente ya está pensando que en el futuro gobierno las cosas van a cambiar. La verdad es que es una tesis interesantísima, sobre todo teniendo en cuenta que cuando Mauricio Macri dijo esto mismo, cuando dijo esto que sostenía La Nación, que el 11 de diciembre del año que viene se liberaba, de este año, perdón, se liberaba el CEPO, lo que pasó incluso con economistas de su propia fuerza es que le dijeron, no, no hay manera, no hay posibilidades de que eso pase, no se da de ese modo. Incluso gente muy crítica del gobierno, economistas muy críticos del gobierno, dijeron, no, no, de ese modo no se da. El tema olvidado de la semana es este, porque nadie quiere hablar de lo que funciona bien, o al menos los sectores de la oposición mediática no quieren hablar de lo que funciona bien. Muchas gracias, Marcos.